Hola a todos de nuevo, bienvenidos al quinto capítulo ya de esta sección material de bibliotecas y hoy queríamos presentaros una colección de fotografías, un archivo fotográfico, al que le tenemos especial cariño en nuestra biblioteca, si es que se puede decir así, porque tenemos cariño a todos, pero concretamente al fondo fotográfico de la colección de Carlos Flores, del arquitecto Carlos Flores, le tenemos especial cariño por la cantidad de horas que nos ha supuesto de trabajo, de dedicación y lo que hemos descubierto dentro de este archivo de más de 11.500 negativos. Si queréis podemos contextualizar un poco la situación de esta colección fotográfica presentándoos primero al autor, a Carlos Flores. Carlos Flores, arquitecto conquense, en la actualidad tiene 92 años y una muy buena cabeza, y allá por los años 65 hasta 73 tuvo la visión de descubrir un patrimonio arquitectónico que se iba a ir perdiendo con el tiempo, el patrimonio arquitectónico de la arquitectura popular de los pueblos de España, de toda la península ibérica. Tener en cuenta en los años en los que nos estábamos moviendo, en esos años estábamos en pleno desarrollismo, todas estas arquitecturas populares se estaban derribando o simplemente se estaban cayendo solas debido al abandono de la población del mundo rural a la ciudad, a las grandes fábricas, etc. Esa emigración urbana que dejó los pueblos abandonados en aquellos años de los últimos años de la dictadura del general Franco. Bien, en este contexto Carlos Flores fue un auténtico visionario, fue capaz de ver esto, de descubrir que era un patrimonio que se iba a caer, que se iba a perder, y dedicó al menos 8, casi una década de su vida a recorrer toda España, imaginar las comunicaciones, las carreteras por aquel entonces, a recorrer toda España, casi pueblo por pueblo, provincia por provincia, fotografiando los ejemplos más claros de patrimonio de arquitectura popular de cada zona. Todo ese trabajo, él tenía muy claro que lo tenía que plasmar en una obra, y fue una obra de carácter enciclopédico que tenemos aquí, estos cinco volúmenes, arquitectura popular española, es una auténtica maravilla, es un auténtico trabajo brutal, de años de investigación, de años de tomas fotográficas, acompañado muchas veces de su familia, y bueno, pues consiguió sacarlo adelante, fueron cinco volúmenes publicados por Aguilar en 1973, que a mi modo de ver siguen siendo básicos e imprescindibles para todos aquellos amantes de la arquitectura popular. Bien, todo ese trabajo se plasmó, como os decía antes, en 11.500 fotografías, más de 11.500 fotografías, que tenemos la inmensa suerte en el Museo Etnográfico de tenerlas aquí, de tenerlas en nuestros fondos. Aquí está parte de las carpetas, son unas 14 carpetas con los negativos, perfectamente clasificadas. Castilla y León la tenemos digitalizada entera, y la tenemos mucho cariño porque nos ha llevado mucho tiempo trabajar con ella, nos ha llevado mucho tiempo catalogarla, nos ha llevado mucho tiempo clasificarla, teniendo en cuenta que cuando llegaron a nuestras manos estaban como aquellos grandes archivos fotográficos, tirados los negativos en cajas metálicas estas de galletas, y hubo que poner ahí mucha dedicación, muchas horas, mucho orden, y bueno, yo creo que lo hemos conseguido. Lo hemos conseguido de tal manera que hemos construido una página web con este archivo, hemos construido o hemos creado desde la Biblioteca y el Departamento de Conservación una exposición itinerante que está a disposición de todos aquellos que la quieran solicitar, de aquellas instituciones, y también un pequeño catálogo de aquella exposición del que hicimos 500 ejemplares y que hoy por hoy está totalmente agotado. Eso también nos da muestra del interés que tuvo esta colección. En todo caso, este fondo nos va a seguir dando buenas noticias en 2020. Si es que 2020 puede tener alguna buena noticia, vamos a intentar, está previsto, si nada lo impide, sacar una segunda edición de este catálogo, pero en esta ocasión dedicado a Castilla y León en exclusiva. En este primer catálogo, miradas a la arquitectura popular en España, que es el nombre bajo el que hemos aglutinado el archivo y todos los trabajos que se han hecho a posteriori, le dedicamos a España, a sus comunidades autónomas. En el siguiente vamos a afinar un poco más y nos vamos a dedicar a Castilla y León, ya que es el fondo que tenemos digitalizado al 100%. Son 2.430 negativos pertenecientes a Castilla y León, haremos una selección, y también le queremos dar un enfoque diferente, porque dentro de este trabajo fotográfico que hizo Carlos Flores fotografiando las arquitecturas populares, también tuvo el saber hacer, de catalogar las formas de vida de la gente que vivía en el medio rural. Entonces tenemos imágenes muy bonitas de personas ahí tomando, charlando a la puerta de su casa con todos los vecinos, etc. Son fotografías que seguramente muchos de vosotros ya conocéis porque hemos jugado mucho con ellas en redes sociales y en todo caso están disponibles en la web. Yo creo que lo mejor que hemos presentado en esta colección, os hemos presentado el futuro de este archivo también, que continúa en 2020, continuará con otra publicación, pero yo creo que lo mejor, yo os invito a que visitéis la página web del Museo Etnográfico de Castilla y León, ahí encontraréis un apartado denominado Miradas a la Arquitectura Popular y ahí tenéis todas las fotos digitalizadas de Carlos Flores. Tenéis también la publicación en formato PDF, tenéis diferentes artículos, diferentes vídeos que se han hecho sobre este fondo, mucha información en definitiva, y sobre todo tenéis también un buscador muy interesante, en el que si tenéis una tarde aburrida, un momento aburrido, y os apetece ver si hay fotos de vuestro pueblo, lo podéis utilizar. Ese buscador os lo dirá si tenéis fotos de vuestra comarca, de vuestra provincia o incluso de vuestro pueblo, que puede ser que haya suerte y alguna haya. Al fin y al cabo estamos hablando de más de 11.500 imágenes. Entonces, muchísimas gracias por atendernos en este quinto vídeo de material de bibliotecas y os recomiendo que estéis al tanto de todo lo que vamos a seguir trabajando con esta colección de fotografías miradas a la arquitectura popular de la colección fotográfica de Carlos Flores.